Ya me voy Ok, me lo vi muy bien 5 horas de 30 Acabo de estar a coger esta Muy bien, me saludó a Doña Marta Y voy a hablarlo con Arden Creo que hace uno Ese día más o menos Y ahora me digo que están planificando Viajar para acá Creo que así no es No se veía que va a retirar Pero le voy y vuelvo a estar por aquí Como en enero Cuando se consigue todo Este día está bien Este día está bien Este día está bien Sincer Entonces Ya está bien Sonido Sonido Pero Este día está bien ett correcto si suena bien suena bien suena bien ahora si bien con esta buque que tiene no racionizar este es el flex esta en el aire si si suena bien suena bien suena bien bueno vamos a ver si lo puedo montar estamos bien cerca estamos bien bien cerca si si bueno vamos a ver si lo puedo montar gracias